hola amigos de punto de fuga soy honorio pérez y bienvenidos a una nueva lección en mental canvas ya hicimos una idea muy esquemática porque estamos trabajando de esa forma trabajar muy detalladamente aquí en mental canvas yo considero que no es tan prudente realizarlo cuando no tenemos tanto tiempo pero no quiere decir que no debamos hacerlo también de manera un poco más detallada yo de hecho tengo algunas algunos ejercicios algo mucho más detallado que esto pero para efecto de ejercicio y el aprendizaje vamos a trabajar seguir trabajando en forma muy esquemática a ver una de las desventajas que puede tener el software de mental canvas es que no nos permite dibujar planos curvos muchos me han preguntado acerca de ese de esa solución como se hace realmente mental canvas aún no lo ha definido recordemos que esos lienzos que manejamos son totalmente con superficies planas no nos permite hacer algún tipo de curvas pero esa desventaja puede que sea un motivo para nosotros ir investigando y de qué manera podemos trabajar algún tipo de efectos curvos porque bueno el software no te lo ofrece pero podemos nosotros desde nuestra poca experiencia que podamos tener ir investigando ir buscando soluciones para poder aprender y solucionar algunos detalles con algunas superficies curvas vamos vamos a hacer un ejercicio aquí al lado de este de este edificio vamos a hacer un elemento totalmente cilíndrico un edificio cilíndrico a ver cómo nos va pero en este caso pensemos en que los la superficie curva no lo vamos a hacer inicialmente en los planos verticales lo vamos a hacer elementos curvos en los planos verticales totalmente horizontales empezamos empezamos vamos a irnos a la vista superior en planta esta aquí está y aquí al lado vamos a dibujar digamos que esta es la vía digamos que esta es la vía nuestra superficie nuestro lote está en el mismo nivel ok seguimos dibujando vamos a hacer ese elemento circular y vamos a hacerlo en una nueva en un nuevo lienzo vamos a hacerlo en un lienzo vamos a hacerlo en un lienzo pero digamos que paralelo y al mismo nivel donde ya he dibujado ese ese lote y aquí está vamos a irnos aquí aparece y tenemos nuestros nuestras capas en esta capa inicial vamos a hacer un cuadrado un cuadrado vamos a a ver una proporción más o menos parecida al edificio que tenemos al lado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Vamos a ampliarlo un poco Y hagamos Arcos Bien, más o menos Vamos a trabajar ahora si La circunferencia en una capa Diferente Bajémosle La intensidad Y dibujemos La circunferencia Vamos a borrarlo Ok, ya tenemos La superficie Curva Les decía que vamos a hacer ese elemento curvo Pero en planos horizontales Para eso Vamos a ayudarnos Aquí en el centro Vamos a ubicar Unas guías Que nos permitan Establecer Las diferentes alturas Que van a tener Los pisos El número de pisos Que ustedes quieran colocar Lo pueden tener en cuenta En esos dos puntos En este diámetro Busquemos Nuestra bisagra Nuestra bisagra El edificio Y más o menos Me guía El fondo El paralelismo Que pueda existir Con El edificio de atrás Ok Ahí está Y trabajo En esta capa Son unas guías Esas guías Yo puedo borrarlas Más adelante Veamos Veamos Que tan alto es La altura Bueno Ya depende de ustedes Pero aquí Si me va a ayudar El edificio Que está al lado Para poder Trasladar Las alturas Promedio Que tiene cada Piso En este caso Yo me voy a ubicar Aquí Más o menos A la línea En la línea De tierra Que mi Observador O línea De horizonte Este en este punto Más o menos Esta sería La altura Un poco más Esta sería La altura De cada Plano Horizontal Ya lo tengo Aquí Lo proporciono Más o menos Por allí Esa sería Nuestra altura De ese edificio Para que esto Vamos a copiar Copiar Ese mismo elemento Circular Que tengo En el piso Y no lo voy a dibujar Varias veces Voy a copiarlo Pero al momento Pero al momento De copiarlo Y desplazarlo Hacia arriba Recuerden que Estamos trabajando Como si Estuviésemos Viendo En perspectiva Cónica Y cada elemento Que yo voy a tener Un poco más Cerca Al observador Ella se va A ir Achicando Se va a ir Disminuyendo El tamaño No va a quedar Al mismo tamaño Que está Detrás O está Debajo En este caso Vamos a irnos A la capa Del piso Corremos Esta guía Esta línea Quiero copiar Solamente La línea De circunferencia Bien Vamos a copiarlo En el siguiente nivel Le sugiero Que giren Un poco El lienzo Para que puedan ver Donde es Que van a ubicarlo Viene siendo En estos dos puntos Vamos a copiarlo Recuerden Seleccionar La circunferencia Que está debajo Vamos a copiarlo Y vamos a Levantarlo Al nivel Del primer Piso Más o menos Allí No movamos nada Para poder visualizar Donde lo voy a Ampliar Vamos a Salirnos De acá Y recuerden Que vamos a Copiar Es este Ahí está Allí está Vamos a girarlo De tal forma Que me permita Ver La ampliación Que voy a Hacer En estos Dos Puntos Copiamos Seleccionamos Y vamos A ampliar Observen Que ya Lo amplié En estos Dos Puntos Y así Seguimos Sucesivamente Siempre Busquen La última Circunferencia Que es esta Seguimos Copiamos Seleccionamos Copiamos Y levantamos Salimos Y nos ubicamos En el que ya Copiamos Vamos Vamos a Ubicarnos De tal forma Que podamos Ver El diámetro Que requerimos En este Nivel Observen Que ya Estamos Viendo Los Planos Los Planos Horizontales No estamos Trabajando Planos Verticales Curvos Porque Realmente Los planos Verticales No nos Lo permite El software Pero vamos A buscar Alguna Estrategia Más adelante Para tratar De cerrar Esa Ese Elemento Seguimos Con los Planos Circulares No nos Gracias por ver el video. 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 Bien amigos, así terminamos con esta primera parte de este ejercicio, de este edificio, donde estamos haciendo planos horizontales circulares. No planos verticales curvos. Recuerden que no nos los permite el programa. De pronto, no sé, es posible que más adelante lo estén pensando o ya lo puedan estar pensando los desarrolladores de este programa. Bien, sigan practicando y nos vemos en la siguiente lección. Esto es Punto de Fuga.